Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El más alto tribunal de Venezuela ha confirmado la prohibición de la candidatura presidencial de María Corina Machado, vieja enemiga del gobierno cuya facción opositora cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Así, el oficialista Tribunal Supremo de Justicia anulaba la posibilidad de participación de la opositora venezolana María Corina Machado para las elecciones generales a celebrarse en ese país suramericano este año, comicios de los que aún no se tiene fecha. Mientras más grandes nos pongan el obstáculo, más grandes nos hacen, porque todos los obstáculos los vamos a superar y todos los obstáculos los superamos. En octubre de 2023, la ex legisladora se había alzado con el triunfo como la candidata electa de la oposición después de celebrarse unas primarias independientes. El 2024, vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar, vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra nación. Machado arrasó con un 90% de apoyo, más de 2 millones de votos de respaldo popular y es a esa figura a la que Nicolás Maduro se quitó del camino al inhabilitarla a través de la maquinaria que controla. Los declaro en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon. Al mejor estilo de los Ortega Murillo, Maduro usa las instituciones para desaparecer a sus oponentes. A la candidata antichavista, el máximo tribunal la inhabilitó por 15 años, tiempo en el que no podrá aspirar a ningún cargo público. La han acusado de supuestos cargos de corrupción. Pero en la misma jugada que emplea el régimen nicaragüense, su par venezolano, tal copia exacta, también liquidó a Enrique Capriles, el opositor que enfrentó al expresidente Hugo Chávez en el 2012 y un año después le disputó a Maduro la silla presidencial. Tampoco podrá ser opción política este 2024. Capriles denuncia que el presidente Maduro envía grupos violentos, dice, para boicotear sus actos. Y en ese mismo panorama se han encargado de perseguir a opositores. La cárcel es la receta. Las inhabilitaciones políticas son consideradas una vieja arma del chavismo para sacar del camino a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación. Aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial definitivamente firme impide aspirar a la presidencia. Asumí este camino porque yo amo a Venezuela, porque solo concibo mi vida en Venezuela y en libertad. Y por eso he decidido dedicar toda mi vida, toda mi vida, mi esfuerzo, mi talento, mis lágrimas, a transformar a esta Venezuela junto con ustedes. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Régimen de Venezuela imita a Daniel Ortega, inhabilita a opositores y encarcela a sus críticos. Marlin Balmaceda conversó con ex precandidatos presidenciales de Nicaragua, abogados y opositores, quienes exponen las similitudes de Maduro y Ortega, los dictadores que le tiemblan al voto y para no arriesgarse prefieren liquidar a sus oponentes, aunque eso implique ilegitimidad y aislamiento. Bueno, en pocas palabras, ellos se están burlando del acuerdo de Barbados y de todos los que formaron parte de este acuerdo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo presión de Estados Unidos, había creado un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes aspiran a postularse a las presidenciales de 2024. Esos acuerdos fueron suscritos en Barbados por el gobierno y la oposición en un proceso de negociación que media Noruega, acuerdos que solo quedaron en papel. Al llegar a la presidencia vamos a asegurarnos que la transformación comienza de inmediato, que vamos a tener un Estado al servicio del ciudadano, que vamos a poner orden, justicia y seguridad, que todos vamos a ser iguales ante la ley, que cada venezolano va a poder ser dueño de su destino y desarrollar su proyecto de vida con instituciones democráticas inclusivas, donde todos vamos a surgir, donde todos vamos a poder bien, muchachos, a vivir bien, muchachos, donde nunca nadie nos va a atropellar o amenazar. Esa es la promesa que mantiene firme la opositora antichavista María Corina Machado, quien el 26 de enero fue bloqueada por el oficialista Tribunal Supremo de Justicia para competir por la presidencia de su país. Nosotros, por el contrario, promovemos el respeto y construimos confianza. Y es por eso que las bases del chavismo se han venido hacia nosotros. Y es por eso que el régimen está reaccionando como lo hace. Este lunes, tres días después, Machado, de 56 años, se pronunció alentando a la oposición a no darse por vencida y luchar por un cambio democrático en Venezuela. Ustedes saben que yo siempre esto lo he hablado con franqueza y llamado las cosas por su nombre. Tenemos por delante un camino duro y empinado. Un camino que va a estar lleno de obstáculos y de tentaciones. Y ellos van a tratar, una vez más, como lo hacen hasta ahora, de desmoralizarnos, de dividirnos y de sacarnos de foco. Y eso es lo que no podemos permitir. Y por eso mírennos hoy aquí. Tenemos más esperanza que la semana pasada, más compromiso que la semana pasada. Estamos más firmes y unidos que nunca. Y cada día avanzamos en la construcción de esta fuerza. Porque, repito, esto no tiene vuelta atrás. Las palabras de Machado, la candidata de la oposición elegida por voto popular, resuenan después que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia validó los argumentos de ese organismo de sancionarla, por supuestamente ser partícipe de una supuesta trama de corrupción orquestada en los tiempos del llamado gobierno interino de Juan Guaidó. El régimen venezolano acusa a María Corina de haber participado del despojo de las empresas y riquezas de Venezuela en el extranjero. La máxima corte tomó decisiones favorables a cinco opositores con menos popularidad y ratificó en cambio los 15 años de inhabilitación de Machado, argumentando que estaba en cursa en hechos de corrupción vinculados a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino entre 2019 y 2023 en un intento por derrocar a Maduro. La inhabilitación de Machado ha causado indignación a nivel internacional. El hecho que Estados Unidos confiara en el régimen de Maduro al creer que permitiría elecciones competitivas ha sido considerado una trampa para que la administración de Joe Biden le rebajara las sanciones y le entregara a Alex Saab. Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió 1.280 días, 40 meses, las condiciones más adversas, más dolorosas, de secuestro, cárceles inmundas, tortura física, tortura psicológica, amenazas, mentiras y después de 1.280 días de secuestro ha triunfado la verdad, ha triunfado la justicia, ha triunfado. Pero lo que sí queda en evidencia es que el dictador Nicolás Maduro instrumentalizó a la justicia para desaparecer a Machado de la próxima boleta electoral y así limpiarle el camino al heredero del poder de Hugo Chávez. Al menos así lo ve la abogada y opositora nicaragüense Ana Margarita Vigil. La acción del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar a María Corina Machado es una vil y burda manipulación y utilización de las instituciones para traicionar una vez más un proceso democrático. es el uso y la utilización de las instituciones en manos de los gobiernos autoritarios y fraudulentos para violar la voluntad popular y no cumplir con las normas básicas de la democracia en cualquier proceso electoral, que es la libre competencia, en igualdad de condiciones. Estas estrategias son propias de dictadores, asegura el economista y ex precandidato presidencial de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro, quien fue una víctima directa de Daniel Ortega, amigo y aliado de Maduro. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces en la lucha por obtener la libertad definitiva hay que perderla temporalmente. A Chamorro, los Ortega Murillo, además de inhabilitarlo para quitárselo de en medio, lo encarcelaron por más de 19 meses, lo condenaron a 13 años por conspiración a la patria, luego lo desterraron y le quitaron la nacionalidad, un guión todavía peor que el implantado por la dictadura venezolana. Es igualito a Nicaragua, este proceso es una copia del carbón del guión cubano y lamentablemente, primero que no cae por sorpresa, ya algunas veces, ya en las últimas semanas, últimos meses, había expresado públicamente mis serias dudas sobre la voluntad de la dictadura de Maduro de cumplir con el mandato del acuerdo de Barbados y aquí se está materializando. Y sin querer ser ave de mal agüero, me parece que lo peor está por venir. Ellos no se van a quedar con esta inhabilitación, se van a quedar, van a continuar con mayor represión, aprensiones, secuestro, exilio forzado y todas las cosas que ya hemos visto desde Nicaragua. Ese guión de firmar acuerdos y no cumplirlos ya se lo conocen en Nicaragua. Por eso, este proceso en el que también fue inhabilitado el opositor Enrique Capriles y en el que se ha instaurado una persecución contra los críticos a Maduro, no es nada nuevo para los oponentes de Ortega, quienes se unen a la denuncia de estos atropellos ejecutados por el Estado venezolano. Lo que vemos en Venezuela ahorita es una reedición de lo que ya hemos visto, los nicaragüenses, que ha pasado en las últimas elecciones con el igual dictador y cometedor de fraudes, Daniel Ortega. Vemos a un Maduro que sabe que no tiene la voluntad popular con él y utiliza el control corrupto en las instituciones para no tener competencia. Lo mismo que ha hecho Daniel Ortega, pero además Maduro lo está haciendo en contravención de acuerdos que acaba de firmar. Esperamos que una actitud fraudulenta, deshonesta, corrupta y autoritaria como esta tenga consecuencias a nivel internacional, que la comunidad internacional pueda ser firme en esta violación más a los derechos humanos de los venezolanos. La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela es ilegal, inconstitucional, porque todo el proceso que llevó a esta inhabilitación fue ilegal e inconstitucional. Para comenzar que lo implementó inicialmente la Contraloría, que obviamente tiene otras funciones. Los dictadores como Maduro, Ortega, los Castro, a lo que le temen a la democracia, hacen todo lo posible para que no exista democracia, para violentar la voluntad del pueblo, porque saben que si se someten a la democracia no la ganan. Las elecciones en Venezuela están programadas para el segundo semestre de 2024, pero todavía se desconoce la fecha en que se celebrarán. Ahora, sin machado, entra a las propuestas. Al regresar, hablamos sobre las medidas que sugieren a la comunidad internacional tomar frente a esta arbitrariedad del oficialismo en Venezuela. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La primera victoria fue haber logrado contra todos los obstáculos que hubiesen primarias. cuando nadie creía que eso era posible. Cuando nos decían que era imposible hacerlas sin el CNE, que era imposible que votaran los que estaban los venezolanos, nuestros hermanos que están afuera. La segunda gran victoria fue como levantamos un país que estaba triste. Lo energizamos, lo pusimos a soñar, nos encontramos en todas las calles de Venezuela. Y desde luego la tercera victoria pasó ese día. Ese día donde casi tres millones de venezolanos, el 22 de octubre, salimos y dimos un mandato claro e inequívoco. Vamos a derrotar a Nicolás Maduro en elecciones presidenciales este año 2024. Y lo vamos a hacer juntos, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Hoy estamos abordando el tema sobre la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata más fuerte de la oposición que prometía con el voto popular disputarle limpiamente el poder a Nicolás Maduro. Es obvio que ellos van a hacer todo para tratar de impedir mi candidatura. Lo dijimos antes de las primarias y lo repetimos hoy. Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato. ¡Punto! Otra vez Maduro se burló de la comunidad internacional y no cumplió con los acuerdos en los que prometía unos comicios transparentes y justos. Ante ello demandan acciones que golpeen al régimen venezolano. Y lo que la comunidad internacional tiene que hacer, Estados Unidos en particular, que se jugó una carta de mucho riesgo al darle un voto de confianza a este acuerdo, es no solamente restaurar las sanciones que estaban suspendidas temporalmente a la luz de los acuerdos que se iban a implementar, sino que además deben de ser más fuertes. Debe de la comunidad internacional reconocer ahora que estamos... Y no reconocer porque ya se sabía que este era un régimen mentiroso, igualito que el de Ortega, y que por lo tanto a estos regímenes hay que tratarlos con esa misma dureza. Porque lo que han hecho es realmente irrespetar precisamente la buena fe de la comunidad internacional que trataba de encontrar una solución y que ellos simplemente se han bailado con ella. Así que es muy lamentable, no es sorpresa, pero es básicamente la crónica de una inhabilitación anunciada. Nosotros les quitamos una excusa, les dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el acuerdo de Barbados. Eso fue lo que hicimos. Una vez más, una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidos. Una vez más, violan lo acordado. La candidata electoral coordinadora de Vente Venezuela llamó a sus compatriotas a mantenerse unidos tras el golpe de delincuencia judicial asestado por los tribunales de Maduro y aseguró que el dictador, quiera o no, tendrá que medirse en las urnas con ella. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.